Si tu mundo arde y todo es oscuro, parte otra vez Si tu mundo arde y nada no es tan bien que te trates así Ahí estaré cada vez que me nece Si te es ahí estaré cada vez que me nece Si te es, si me dejas entrar Si me dejas entrar en ti Si me dejas entrar Si me dejas entrar Bueno, mañana termino. Mañana voy a Villa Carlos Paz. He pasado por Río Cuarto, Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy, Salta. He pasado por la Isla de Pascua, La Paz, México DF. He hecho muchos lugares. Porque bueno, no sé si... ¿Vos viste el concierto? Sí, sí, sí. Bueno, entonces en el concierto viste que dije que necesitaba de... ...nutrirme de ciertas energías que yo considero que son buenas, bonitas. Ir a Teguanacu, ir a ciertos lugares que no lo voy a decir. O sí, te lo puedo decir. Tocar ciertas piedras, nutrirme de abrazos de amigos. Me dedico a dejarme llevar por lo incierto, viste. Sí, tenía mucho miedo a... Creía que mi música era para tocar en un lugar pequeño, con luz apagada. No podía salir a tocar en vivo al aire libre. Bueno, hoy terminé mi concierto. Toda la gente se quedó acá esperando el concierto de ahí. Y mi última canción la di afuera. Yo estoy muy bien. Lo voy a tocar. Me siento muy bien. Lo hago por eso. Hago una gritoterapia. No sé si lo viste. Esto, la mayoría de las canciones tienen ahí un machete. Pero yo estoy todo el tiempo haciendo algo zapado. Algo... No ensayo yo. Lo que hago es como una pisa que le dicen los yaceros. O quizás un pintor tiene un lienzo blanco. Empiezo a tirar colores. Y es lo que hago yo ahí. No lo ensayo. No me interesa porque lo mío no es mecánico. Si no es una cura. Es una terapia. Y me dedico a eso de que soy niño. ¿Cómo me voy a sentir ahora? Súper, man. ¿En qué se encuentra la banda? Muy bien. Porque, bueno, luego de esto, de esta gira, vamos a empezar a grabar un nuevo álbum. No a la manera nómade y vagabunda que estuvimos grabando en nuestros últimos discos. Porque grababa en Brasil, grababa en Brasil, Estados Unidos, acá, México. No. Esta vez quiero entrar a la Big Usans en un estudio con todos los canales. Y con un gran productor que se llama Álvaro Villagra. Y, bueno, nada. Lo vamos a empezar quizás a grabar en diciembre y esté en abril, marzo del año que viene. Algún doble. Y, bueno, en un buen momento. Ahí empezando como alquimista, ahí a empezar a mezclar las cositas y va a salir algo lindo. Sé que me vestiría a las recorres tiernas y la luna de miel a tomar en Hawái. Me llevaría a casa en su y más a descarga y compraría el mundo entero. Si haces lo que quiero, pero no, tú eres lo que yo elegí. Pero no, tú eres lo que yo elegí. No, tú eres lo que yo elegí.